Eso es verdad, Chaka estaba manejando el partido hasta el gol de Newell's Sin embargo, a los 4 minutos, miren lo que hace el profe Podernera Terrible derechazo del número 5 de Chacarita que la clavó en el ángulo Y ponía el 1 a 1, el rechazo de Bermúdez fue corto Y el profe la agarró como venía, como dijimos, 1 a 1 para Chacarita y Newell's Iban 4 minutos del segundo tiempo y el funebrero lastimó desde afuera La dedicatoria del volante central funebrero para la platea Quiero dar la mano, que gol hiciste papá, viste? La última vez que te dame la mano de nuevo porque no lo vas a ver más